Que yo iba a lastimarte, que no me iba a quedar Que yo sería culpable, que tú ibas a llorar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay nada más difícil que aprender a mentir Fijando que estoy viva cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y todo es fácil para te olvidar Nunca quise en nadie más, siempre fue tarde Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me olías a dejarte atrás? ¿Por qué me olías a sentir el dolor? Si lo único que te hace falta amor Es ese amor Y yo, que rabia empiezo a acumular Y yo de nuevo puedo evitarlo Solo espero que al final El amor te falte Si yo lo encuentro en otra parte